Nos encontramos en el terreno de lucha de la Unión Galdar. Concluyó la primera luchada, la presentación del equipo local Unión Galdar. Y en una luchada que, como amistosa, pero tenía varios participantes. Mujeres, niños y los seniors. El Rosario de Tenerife estuvo aquí presente en esa luchada. Y fue la primera copa de Juan Bolaño. Tenemos con nosotros aquí a Raico, que nos va a hacer un resumen global de esta luchada. Que al final perdía el conjunto del Galdar por 12-8. Que es lo de menos. Pero fue el éxito de la presentación oficial del equipo para esta temporada 2022-2023. Hola, Raico. Buenas noches. Buenas noches, Inciedro. Pues como bien comentas, hoy nos dábamos cita en el terreno municipal de lucha de Galdar. Para la presentación de todos los equipos que componen al club de lucha Unión Galdar. Como es el equipo femenino, el equipo juvenil, cadete infantil, más la escuelita. Y en un marco de festividad, porque podemos volver a salir a competir, continuamos compitiendo. Y por otro lado, emocionados porque llevamos a cabo la primera copa Juan Bolaño. Creíamos que era de justicia comenzar la temporada llevando a cabo este primer torneo que queremos desde la Junta Directiva que perdure y comenzar todas las temporadas llevando a cabo la copa en nombre de Juan Bolaño. Como bien comentas, es una luchada amistosa, es una luchada de pretemporada. Caímos 8-12 frente a un equipo de primera, el Rosario de primera, pero vino con la puntuación de un equipo de segunda. Y estamos pues contentos, esto está empezando y se van viendo sensaciones. Sobre todo, agradecer a ese grupo de empresas y patrocinadores que están detrás del proyecto, como agradecer también a la afición que se dio cita en la noche y de hoy en el Terreno Municipal de Gala. Y habían hoy dos luchadoras por cada bando. Era una especie de revancha o algo así. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ganaron los de fuera? No, también quisimos llevar a cabo el primer desafío Grupo Ibarra, el Grupo Alimentación Ibarra que está comprometido con nuestro proyecto, comprometido con el equipo femenino y llevamos a cabo, como te comento, ese primer desafío femenino senior y femenino juvenil. Por un lado, la juvenil de la Unión Gala de la Raya de Falcón caía frente a la luchadora Marta Garbán de Castro Morales. Y por otro lado, en la categoría senior Jennifer Pérez, pues también caía lucha lucha frente a la luchadora del culto de lucha Benchongo de Tenerife, Fatu Ubeye. Pero lo importante, estamos trabajando en la visibilidad que tiene que tener la mujer en nuestra lucha canaria. Y por eso, veíamos también, de justicia, en la noche de hoy, tener esa presencia femenina con ese desafío Grupo Ibarra. También vimos reco a unos jóvenes de color, integrados también aquí en Galdar, en la lucha canaria. Sí, Ibrahim Asal, Bawore, Adama, pues son luchadores, en el caso de Ibrahim y Bawore, que han llegado en unas circunstancias, como todos sabemos, que han llegado a nuestra tierra y han querido formar parte de la familia Unión Galdar. Y nosotros, encantados y contentos de acogerles y que ellos han querido que nosotros formemos parte de su familia. ¿Cómo está la situación del Unión Galdar para afrontar esta nueva temporada en segunda? Pues volvemos a salir en segunda categoría, ya lo hicimos la pasada temporada. Y la situación, pues, la situación es pico y pala, pico y pala. Aquí hay que buscar apoyo, buscar empresas que crean y que vean que la lucha canaria es un escaparate publicitario para las marcas. Y venimos de una situación muy dolorosa porque temblaron los cimientos de este club cuando un señor, por llamarlo de alguna manera, quiso poco menos que este club desapareciera después de que fuéramos estafados con un patrocinio de 80.000 euros que nunca llevó a nuestro club. Desde aquí pedirle disculpas a todas esas personas que se han sentido afectadas por culpa de este señor, pero el club sigue trabajando, el club sigue luchando y poco a poco iremos solventando los problemas que nos ha ocasionado ese tercero, que no fuimos capaces de ver lo que había detrás y caímos en su carro. ¿Y esta temporada cómo empieza? ¿Con deuda? ¿Y cómo afronta la temporada? ¿Hay fichajes nuevos para que la afición de la Unión Galdarria, cuando vea esta lucha que se va a celebrar aquí en este terrero, pues sepa qué va a ver, quiénes son los luchadores que tiene, cómo definiría el equipo que tiene para afrontar esta temporada? Pues ahora mismo tenemos las incorporaciones de los dos destacados B, que son Yonay Moreno y David Medina, apoyo Titerroy, los dos destacados C, que son Carlos Santana y Fran Moreno, y las incorporaciones de Adai Sánchez, Mamé Jiménez, José Mendoza y Alejandro Mendoza, los luchadores de la casa que vuelven a vestir los colores de nuestro club y referente a lo que me comentabas antes, pues seguimos batallando, seguimos batallando, pero lo que yo entiendo, la Junta Directiva entiende que no podemos cerrar las puertas, no podemos cerrar las puertas, tenemos que seguir trabajando, trabajando y explicándole a esas personas la situación que hemos tenido, pero no bajar los brazos y seguir construyendo una Unión Galdar como club histórico que es. La Junta Directiva que te acompaña ahora mismo, ¿es suficiente o quizás podrían entrar alguna gente más para darle más cabida a lo que ahora mismo tiene proyectado el club? Vamos a ver, la fecha que estamos, pocas personas quieren perder su tiempo, pocas personas quieren dar de lado a su familia y pocas personas quieren hacer algo por los demás. El directivo siempre hace falta, el trabajo siempre hay que hacer, entonces toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros, unirse a nuestro proyecto, tiene las puertas abiertas para formar parte de nosotros sin ningún problema. Y aquella gente que no sabe vender lucha, sabe que aquí hay un terreno de lucha, pero ¿cómo está estructurada este equipo, el Unión Galdar, desde abajo hacia arriba? ¿Qué categorías son los que ahora mismo afronta para la competición? Tenemos escuelita, categoría infantil, categoría cadete, categoría juvenil, categoría celib. Cualquier niño o cualquier niña que quiera practicar lucha canaria, pues las puertas del terreno están abiertas lunes, martes, miércoles y jueves desde las 6 de la tarde. Si no la conocen, que vengan, que la practiquen, que jueguen y seguramente conseguirán engancharse a nuestro deporte que es una maravilla. ¿A qué edad se pueden ya inscribir para practicar lucha canaria? Desde los 6 años tienen las puertas abiertas. Correco, suerte para lo que viene, esto acaba de empezar, ya anunciabas que próximamente se juega la primera jornada. El próximo sábado, 22 de octubre, en este mismo terreno, a las 8 de la tarde, Unión Galdar-Castro Morales. Pues felicidades por esta inauguración, esta afición que se hiciste aquí hoy, terreno de lucha de Galdar, y suerte porque aquí hay que trabajar bastante duro para que el deporte de la lucha canaria esté siempre viva aquí en esta ciudad, que siempre ha sido la ciudad del deporte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Vea, no te has donado.